Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Para los que no me conocen, yo soy Janice Leire. Bueno, antes de comenzar el video, los voy a invitar a que se suscriban al canal si no lo han hecho, que me dejen un like y un comentario para saber qué tal les parece el video. Bueno, en el videito de hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a Chile. Vamos a estar reaccionando a Chile en 6 minutos. Es un videito que me han estado pidiendo ustedes en varias ocasiones. Así que espero que vean el videito y que les guste. Les tengo un videito para que me aparezcan en el programa. Yo no voy a poner eso. YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Janice Leire. Chile en 6 minutos. Ubicado, el país ubicado entre mar y cordillera. Súper interesante amigos. Con desierto, con solas áridas. Un desierto florido. Todas esas flores en el desierto de Chile. Impresionante. Fiestas populares de Chile. Fiestas latiranas. No se quedan atrás en cuanto a tecnología e instrumentaria. Mayor productor del mundo de cobre y litio. Un país muy desarrollado. Realmente. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Eso es la isla de Pascua. La isla de Pascua. Un lugar muy conocido y famoso. Valparaíso. Valparaíso. Valparaíso es muy famoso en Chile. Realmente súper famoso. Los aeropuertos. Valparaíso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!